Mientras algunos científicos le llaman inmunidad superhumana o a prueba de balas, otros se refieren a este nuevo hallazgo como una inmunidad híbrida, una que según los estudios es altamente efectiva y potente contra el COVID-19. Realmente vemos la mejor inmunidad a COVID en las personas que contrajeron la infección y luego se vacunaron. Algunas de esas personas producen anticuerpos particularmente potentes o particularmente fuertes contra las infecciones por COVID. Un estudio publicado recientemente por virólogos de la Universidad de Rockefeller indica que los anticuerpos producidos por estos pacientes pueden neutralizar las seis variantes de COVID que hoy preocupan a la comunidad médica, incluida la Delta. Sin embargo, dicen los expertos, se trata de una combinación clara que requiere de la vacuna en la ecuación. Las estadísticas son muy claras. Aún si usted se ha infectado con COVID, usted necesita vacunarse. El doctor Khan dice que aún no se conoce la duración exacta de los anticuerpos creados tras ser infectado con COVID-19. Los estudios sobre la inmunidad híbrida llevan a los científicos a concluir que nuestro sistema inmune eventualmente tendrá la ventaja sobre este virus, siempre y cuando, dicen, se siga implementando la vacunación generalizada. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.